Al recordar aquel lugar por siempre a mudo Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al mirar para mi mal veo un adiós Solo ahora en mi fantasía presiento que estás Recordando mi amor, recordando mis besos Recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Cada vez que me recuerdo De aquel bello paraíso Espejismo de tu cuerpo Solo me pongo a llorar Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Esa bata transparente En tu cuerpo tan hermoso Es lo que me tiene enfermo Y no me puedo olvidar Yo debía olvidar y no puedo Yo debía olvidar y no puedo ¿Cómo olvidarte podría si siempre estás en mi vida? Tu boca que me besaba, tu cuerpo que me quemaba Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Me despero soñando contigo, contigo En mis sueños veo tus ojos Me despero soñando contigo, contigo Y tus hermosos labios rojos Me despero soñando contigo, contigo Me despero por tu ser